Hola, soy Bernard Pons y en este video corto de hoy vengo a mostraros un sistema más para aportar nuestro torniquete, ya sea en nuestro cinturón e incluso en nuestro chaleco. Todos conocemos los diferentes tipos de pouch que nos encontramos en el mercado, que son de todas las maneras, formas, tipos y colores que existen. Tenemos los rígidos, tenemos los que cubren casi por completo nuestro torniquete, tenemos otros que cubren parcialmente nuestro torniquete con diferentes sistemas de enclaje, ya sea de molé, ya sea para el cinturón, incluso algunos sistemas que ya según que porta placas, como en este caso el chaleco Morlaco, el chaleco híbrid de Iberican Armor, ya incluso viene con unos pouch internos para poder colocar, en fin, el material que nosotros queramos colocar. En este caso, y también de la mano de los compañeros de Iberican Armor, traen un sistema porta torniquetes que es una vez que tú abres este pouch directamente en la circunferencia del torniquete, dependiendo como esté plegado, si está plegado correctamente, pues ya se queda prácticamente abierto y es un sistema que es incluso más sencillo de autoaplicación, si bien también se puede utilizar para una aplicación a un tercero. En este caso es este, yo me lo he colocado justo delante, que es donde siempre me coloco el torniquete, pues en este lado izquierdo, que llego tanto con la izquierda como con la derecha, y es que tiene un tirador con el logotipo de Iberican Árbol, en color rojo, para que sea distinguible, sencillo de encontrar, y tú una vez, en el caso, por ejemplo, vamos a suponer que es el brazo derecho en el que tengo herido, y tengo una ensanguinación masiva y tengo que colocarme un torniquete, entonces con la mano izquierda, esto te estiraría este porta torniquetes, y una vez yo lo estiro, el torniquete, no sé si lo veis, se queda más o menos abierto para que yo con mi brazo, o incluso he herido, o con el brazo que no está herido, yo pueda introducirlo, y ya lo estire directamente y se quedaría en circunferencia abierta, y así no tener que hacer, pues el juego que siempre hacemos cuando sacamos el torniquete de los pouches, y tenemos que hacer este gesto, pues desde aquí ya se quedaría abierto. Entonces, al quedarse ya abierto, lo voy a volver a mostrar otra vez, cuando yo he estirado, que se quede el torniquete así, yo solo tendría que introducir el brazo herido en este caso, estirar, buscar la punta, que es la cual tengo que estirar hacia mi, acordaros que es el de auto aplicaciones hacia mi, me lo colocaría, y aquí empezaría pues, a aplicar la presión para evitar la salida. Es un sistema más, y bajo mi punto de vista, es correcto, está en fase de desarrollo, y esperaremos a ver, a ver como termina. ¡Gorda me!